El Caribe amanecerá parcialmente nublado con posibles lluvias en el Golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar e inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago colombiano, San Andrés quizá reciba lloviznas esporádicas en las primeras horas del día. Para el resto del área se estima tiempo seco. La región pacífica espera condiciones nubladas, lo cual puede ocasionar lluvias de variada intensidad sobre Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los Andes se prevé abundante nubosidad probablemente acompañada por lloviznas en zonas de Cundinamarca, Boyacá, sur de los Santanderes, Antioquia, Rizaralta. Los llanos orientales pueden presentar precipitaciones de diferente intensidad, principalmente en Castanare, Arauca, Piedemonte, Llanero, Meta y Bichada. Sobre la Amazonía el cielo lucirá cubierto por grandes cúmulos de nubes, los cuales pueden traer lluvias sobre Baupés, Cualmía y Oriente y Piedemonte de Amazonas. En Bogotá, aunque se estima tiempo seco sobre la mayor parte del área, no se descartan lloviznas ocasionales sobre el oriente y sur de la capital. A continuación, las principales alertas para el día de hoy. Continúan las inundaciones y crecientes súbitas en varios ríos de las regiones Andina, Pacífica, Orenquía y Amazonía. Hay alerta de incendios en bosques y cultivos de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. En amenaza por deslizamientos de tierra se encuentran varios sectores de Cundinamarca y Putumayo. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.